Muy bien, y ahora cambiamos de tema porque estamos en el mes de octubre, mes de concientización del síndrome de Down y aprovechamos para comunicar este mensaje que no se trata de una enfermedad, no se padece ni se sufre, sino que simplemente es una condición genética y por eso ahora estamos en comunicación con Juan Ignacio Marinik, que él es padre de la UTI, para que nos pueda contar un poquito más en primera persona. ¿Cómo estás Juan Ignacio? Nahuel y Amanda te saludan. ¿Qué tal? Una tarde, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un placer esta comunicación y bueno, primero que nada queríamos consultarte porque podríamos decir que hay como una tendencia a generar una sociedad un poco más inclusiva. Desde tu experiencia, ¿consideras que esto es así? Sí, la verdad que este último tiempo se nota mucho cómo fue evolucionando, digamos, la sociedad, y afectando mucho mejor a las personas que tienen discapacidad. La verdad que es un crecimiento importante, creo que para todos, el aprendizaje, tanto para la persona que tiene discapacidad como para las personas que comparten tiempo con dichas personas, ¿no? Claro. Juan, te saluda Nahuel. Y con respecto a esto del aprendizaje, ¿cuánto aprendiste vos en todo este proceso? ¿Y cómo fue la situación cuando te enteraste sobre el Audi y cómo hiciste para proceder, ¿no? En ese momento, me imagino, con un montón de interrogantes. Sí, la verdad que al principio fue difícil, o sea, fue choqueante, digamos, la noticia. Por suerte, contamos con el apoyo de los amigos y la familia que el primer día que nos enteramos del diagnóstico, que fue durante el embarazo, que no fue en el momento del nacimiento, hicimos el click. O sea, en ese momento uno, no sé, por lo menos hablo desde mi experiencia, ¿no? Y empecé a pensar las cosas que él no iba a poder hacer, proyectando, no sé, no iba a poder tener hijos, no sé, que no iba a poder jugar al fútbol, no sé, cosas que capaz que a él ni siquiera le interesaba jugar al fútbol, o capaz que ni quiere tener hijos, ¿no? Y en ese momento hicimos el click diciendo, vamos a ser un bebé, hay que ocuparnos, y bueno, empezamos a investigar para saber bien qué era el síndrome de Down y para sacarnos ese estereotipo que tenemos. O sea, como ese peso, ¿no? No sé decir peso, es como que uno, por lo menos, insisto, es lo que me pasaba a mí, que uno pensaba en una persona con síndrome de Down y yo imaginaba a alguien como muy tranquilo, que le costaba hacer las cosas, y la verdad que por lo menos no es así, o sea, probablemente a algunos chicos que les cueste más o les cueste menos aprender determinadas cosas, pero le pasa a las personas que tienen síndrome de Down y a las personas que no lo tienen. Bien. No, también te queríamos consultar porque en este contexto de pandemia dejó a los chicos sin poder sociabilizar y cómo afecta puntualmente a los chicos que tienen síndrome de Down, qué notaste vos con la UTI y qué podrías dar un mensaje también a los padres que nos están mirando, porque debe ser una situación muy compleja, no solamente para todos, sino también para los que tienen chicos, sobre todo por esto de no poder sociabilizar, ¿no? Sí, a ver, es para todos los chicos igual, o sea, cualquier nene que lo sacas del jardín, la UTI va al jardín desde los nueve meses, o sea, él todas las mañanas jugaba con sus compañeros y de repente se encontró una situación donde tenía a los papás trabajando todos los días desde las ocho de la mañana a las cinco de la tarde y no tenía con quién jugar, o sea, si bien obviamente uno se hace el tiempo para poder estar con él, el trabajo nos demanda mucho, pero por suerte, bueno, él siguió teniendo sus terapias por videollamada, que creo que es fundamental la estimulación temprana y no cortar con la estimulación. La verdad que a nosotros, si bien a la UTI le cuesta el hecho de engancharse y quedarse por frente a la computadora o frente al teléfono, estar en contacto con la estimuladora nos dio muchos tips para que podamos seguir desarrollando, dándole a él elementos para que pueda seguir desarrollándose. No sé, en una actividad, por ejemplo, la UTI hoy reconoce todas las letras del abecedario, y fue una actividad que hicimos netamente en cuarentena, fue con indicaciones de la estimuladora, nos explicó cómo era la actividad y de a poco la fuimos llevando para que la pueda realizar. Claro. Uno se termina adaptando. Claro. Juan, y en ese proceso vos recién estabas hablando de lo que sentiste al principio, de la UTI no va a poder hacer esto, el otro, con el tiempo y con este proceso, ¿qué cosas entendiste que sí, que sí se puede hacer, que sí va a poder realizar la UTI con el acompañamiento de todos, no? Sí, yo creo que todo lo que él quiera y él se proponga hacer, lo va a poder hacer. Porque hoy en día vos, uno mira, hoy las redes por suerte te muestran un abanico mucho más grande de personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, y ves por ejemplo una chica que hace gimnasia artística, que vos la ves que hace una triple mortal, que capaz que, no sé, hace 10 años uno no pensaba que una persona con síndrome de Down podía llegar a hacer eso. Claro. Tenés el ejemplo de Pablo Pineda, que es un chico español, que fue el primer chico con síndrome de Down que hizo una carrera universitaria y se recibió, o sea, hay equipos de fútbol, hay equipos de rugby, o sea, hay de todo. Y yo creo que con el hecho de que una, dos, tres, diez personas con síndrome de Down lo pueden lograr, si te lo propones, si tu hijo quiere, también lo va a poder hacer. Totalmente. Y me quedo también con una frase que mencionaste recién, hace 10 años ni se imaginaba, ¿no?, que se podía hacer y que nos cuentes un poquito también qué mitos fuiste rompiendo, porque es verdad que quizás culturalmente hay como muchos mitos donde por ahí no se nos enseñaron ciertos términos, mismo arrancamos aclarando que no se trata de una enfermedad y por ahí mucha gente, incluida yo, lo teníamos naturalizado como una enfermedad y es interesante aprovechar este espacio para romper con eso y poder romper esos mitos, ¿no?, sobre lo que es el síndrome de Down. Sí, mitos hay un montón, o sea, el primero es que son angelitos, eso te puedo asegurar que no son angelitos, por lo menos mi hijo no es ningún angelito, se porta bien, obviamente, pero obviamente con todo chico, sus berrinches, sus caprichos, hace lío, después, no sé, el mito de que son chicos especiales para papás especiales, son chicos, punto, tienen síndrome de Down, nada más. Y después, en este momento no se me ocurre otro, pero hay un montón de mitos, déjame hacer un poquito de memoria, pero... Bueno, ya el hecho, por ejemplo, como mencionabas recientemente, de las chicas o los chicos que quizás son como una influencia, ¿no?, decir, guau, mira lo que logró, que quizás antes no se creía, eso ya es como romper un mito también, ¿no? Sí, bueno, me acordé que muchos hablan del cromosoma extra del amor, que dicen, no, tiene un cromosoma, a mí personalmente no me... Es como encasillarlo en algo. Claro. O sea, lauti de Díaz que es amoroso, que viene y te da 10 besos, y otro día que está de mal humor y no tiene ganas de darte ningún beso. Como todos. Exactamente, o sea, como todos. Totalmente. Muy bien. Te queremos agradecer mucho por este tiempo en La Voz de la Ciudad, Juan Ignacio, por ayudarnos a adentrarnos un poquito más en este tema y poco a poco ir rompiendo esos dichosos mitos. Así que muchas gracias por este tiempo en La Voz de la Ciudad, segunda edición.